Vamos a presentar el contenido de una ley que emprende la reforma global del sistema público de pensiones. Lo que esbozamos en esta norma que hoy presentamos a la sociedad española tiene que ver con la eliminación de los aspectos más regresivos de las dos últimas reformas, particularmente la del año 2011 y también la del año 2013. Esta reforma es necesaria para poner fin a un riesgo, para poner fin al riesgo de que nuestro sistema de pensiones se vaya al garete. Nosotros estamos planteando básicamente un proyecto de ley para blindar y garantizar pensiones dignas. No hay dignidad en una democracia si los hijos viven peor que los padres o si los nietos y nietas viven peor que sus abuelos y sus abuelas. Desde esta tribuna agradecemos la lucha de nuestras generaciones mayores y felicitamos su victoria parcial sobre los partidos del gobierno. Los seis grandes bancos de nuestro país, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bank Inter han ganado en los últimos 10 años 84.000 millones de euros. ¿Saben cuánto han pagado de impuestos de sociedad en estos dos años? Nada. No han pagado nada. Bueno, peor aún, es que les salió a devolver, les hemos devuelto 164 millones de euros de dinero público. La riqueza de España es para los españoles, que son los que viven y trabajan en España, los que aportan con su esfuerzo a la construcción de la riqueza de nuestro país y por tanto merecen que organicemos esa riqueza para satisfacer las necesidades que permiten una vida digna de ser vivida y no que esa riqueza la cojan las grandes empresas y se la lleven a Suiza, a Panamá, a Andorra, a Delaware o a cualquier otro paraíso fiscal a hacer negocio con los derechos que deberían estar garantizados porque así lo dice nuestra Constitución. Vamos a luchar, igual que habéis luchado vosotras, por vuestras pensiones, también por las nuestras y por todos nuestros derechos, los vuestros y los nuestros. Gracias por enseñarnos lo más valioso que se puede enseñar, que es a pelear colectivamente. Gracias por ver el video.